5 milagros, necesito 5, 5 que hagan fila, 5 corriendo, que consiguieron su milagro, corra, ¿qué tenías? ¿Qué sentiste? ¿No está ello? Levanta la mano, para que abraza por el milagro, tú no haces otra relación a ti, ecolio, ¡ahí! ¿Aquí es mejor, bien, vuelo? Ven, ven corriendo, ponlo, ponlo, te llenéa. ¿Qué no lo podías hacer, de que es como la es el niño que tiene que haber alguno efecto? ¿No sientes nada, estos tumores? ¿Qué no sientes? Levanta las manos, levanta las manos. ¿Aquí? Aquí hay que encontrar tumores. Aquí hay que encontrar tumores. en la sangre de una evidencia, de un testimonio, una evidencia de tu poder, lléganlo del Espíritu Santo, lléganlo del fuego, lléganlo del fuego, lléganlo del fuego. ¿Qué tenía? ¡Guau! 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 ¡Cuidado! en agua que los ojos son de los tubos desaparecen, la rojita se saca, los parásitos de esas. Alguien levante la mano y mira, él lo hace. ¿Y ahora? Bueno, la señora, es que estamos profetizando que el móvil lo aplastan en el Salvador, en el mundo. Alguien te viene, dan las dos manos a mi mamá, alguien te viene a mi mamá, Cristo lo hace. Alguien más, alguien más, ven, ven, ven. Es que, 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 es que no quiere creer por la palabra. No, porque la señora, ¿qué dice? Ahí, la mujer. ¡Ja, ja! Yo voy a estar ahí, ahí arriba. Yo tengo memoria. Ahí está, ¿qué dice? Ahí dice, negativo, ¿verdad? No hay, no hay. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Más en la gente? ¿Probleman? ¿De hombros? De hombros... ... de espalda... ... de militañas... ... deочно! ¡Woo! Yo soy esa mujer ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gracias! En el año y medio, en el 2019, es que aquí, Perú, ven, ven y ven. Tenía un daño irreversible en las trompas. ¿Usted? Usted me escribió. Quédate aquí porque le va a poner la mano sobre tu hombro. Lo que Dios hizo con ella lo va a hacer con ella. ¿Qué es mi nacional? ¿De la universitaria con el deometriosis? No, mi entriosis. ¿El deometriosis? Felica. El deometriosis es mi enfermedad que hace que en cada periodo visual, uno de los sectores que se está imaginando en las trompas. Me dio varios, pero en el 2018, que era musical, me hicieron un aparato de ovario. Cuando tu hija visita con su operatoria, el doctor me explicó que él había probado mis trompas de fernodio y que estaban totalmente obstruidas. Desde que la enfermedad había causado los daños de mi espíritu. Y que yo era imposible que ya desgraciáramos. La única opción que le daba es que yo compara a todos los tribunales de mi hija. Consisté tres veces más. Me hicieron las palabras que es imposible que te parara. Más sin embargo, yo confiaba en que Dios me iba a permitir esa mamá. Cuando yo supe que usted venía, yo sentí una necesidad de estar acá ese día. Me iba temprano cuando usted me mostró o se dijo que tomara un trompas. No, porque no es milagro de la muerte. Y yo lo venceré. Un medio juez, yo me seré que esa mamá sabe. Muy mal. Gracias, señor. ¿Dónde la mamá que está en el marco? ¿Dónde está en el marco? Padre, que su sistema reproductivo viva. Y a heredal, a mí a tener un libro. Y si lo hiciste con ella, lo hace con ella. Para tu blog, le hablo a su migrania, le hablo a su espalda, le hablo a sus hombros, le hablo a su sistema reproductivo. Y por la cara de Cristo es descurriada. No profiramos aquí en la iglesia el camino. Que esta será la evidencia del poder y no creando. Para la palabra del Padre, la palabra del Hijo, la palabra del Espíritu Santo. ¡Alguien crie en el chulo de paz! Oiga. Oiga. No puedo bajar del cúrpito sin decirle a alguien. Cristo te ama. Y te quiere salvar. Tienes que te reconcilies con el hijo de la casa. Y ¿sabes qué? Los trazos de lejanas tierras. Abrió estos dos.